¿Cobre el honor al nocero de los polinos? ¡Cobre el honor! ¿Cobre el honor al nocero de el M3C, suelo peruano? ¡Cobre el honor! ¿Cuál es el objetivo de esta decisión? ¡Eso es la verdad! Esta voz con tono firme hoy se sabe que es la voz de Néstor Serpa Cartolini. Llevaba 38 días manteniendo en el interior de la residencia del embajador de Japón a 72 rehenes con el objetivo de liberar a más de 400 presos del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Hoy eterna a los guerrieron y entregaron su vida a toda paz Con ejemplos termina en el pueblo la servía de la libertad Con ejemplos termina en el pueblo la servía de la libertad Durante cada uno de los 126 días que duró la toma Los cautivos estuvieron condenados a escuchar las arengas a una lucha social sin sentido Eso fue parte también de una tortura Oír después el himno del MRTA a los fallecidos en los molinos aún escarapela el cuerpo Arriba uno solo, uno solo en el pasarello Por abajo Abajo 13 también Ocho de ellos jugando fútbol Indicar si puedo ya comenzar a hacer los preparativos para la gente Para mandarlos a sus camarotes No estén circulando por los pasarellos Uno llega a una etapa como de un enfermo terminal Sorpresa, cólera, angustia, resignación Y al final decir bueno esto que acabe de cualquier manera pero que acabe Poco se ha dicho sobre la valentía de un pequeño grupo de rehenes con experiencia militar Dispuestos a arriesgar sus vidas con tal de recuperar la libertad arrebatada Un equipo que se convertiría en pieza clave para la operación de rescate Presar la puerta Suerte Aquí lo vamos a esperar por arriba Este es el mar, arriba, abajo, 13 Mari está enferma Mari está enferma ¡Atención! Tenía que decir una palabra que no sé qué cosa significaba Pero era Mari está enferma Mari está enferma Eso quería decir que no había nadie en los pasadizos Y que solamente había un guardia acá arriba El Perú y el mundo solo podía atisbar la atención que se veía dentro de la residencia A través de sus ventanas Pero no se podía adivinar la desesperación que vivían los rehenes asesinados Habíamos perdido todo Nunca salimos al sol Todo el tiempo estuvimos acá Si teníamos frío acá La falta de comida La falta de movimiento Para bañarnos teníamos Esos frasquitos de huétex A cada uno le daban la posibilidad de que sacara uno o dos de esos frasquitos Monseñor Cipriani decía que Una de las cosas que más le impresionaba a él cuando entraba al edificio Era cómo apestábamos El olor me decía es increíble Nosotros ya no nos dábamos cuenta El grupo élite de rehenes sabía que los alimentos, los colchones, los vidodes de agua y hasta los excusados Podía llegar lo que tanto esperaban Un micrófono que los comunicara con el mundo exterior A todo lo que venía acá al principio A fines de enero recibió un mensaje Si me están escuchando y no me pueden contestar Mañana o el primer día porque ya habían comenzado a tocar la música afuera La primera música que toquen sea la cucaracha Pasaron como tres o cuatro días y una mañana a la hora que ellos cantaban su himno En ese momento comenzó a sonar la cucaracha Pero no la cucaracha que conocemos Que ya no puede caminar Sino una cumbia que se llama la cucaracha Les molestó mucho Y a nosotros nos alegró mucho Porque dije, sí nos están escuchando Pero no sabía por dónde venía la escucha El 24 de enero la moral de los semertistas aún estaba alta Como todos los días a las cinco y media de la tarde Recordaban a los fallecidos en su frustrado intento por tomar jauja en 1989 Ya estaba claro que desde dentro había un grupo organizando Y buscando la manera de establecer un contacto directo y constante con el exterior Para lograr el fin del cautiverio Las respuestas de afuera llegaban a través de un viper Que conservó el coronel Roberto Fernández arriesgando su vida Como veía cómo iban registrando Entonces el viper que lo tenía en el bolsillo Lo traté de pegar lo más que pudiese a mis testículos Pegando, agarrando el viper que estaba dentro del bolsillo Cuando me tocó el registro Me hicieron que abría la pierna Me registraron todas las partes del cuerpo Me tocaron todas las partes del cuerpo Lo único que no me tocaron fue el viper Había que identificar también un canal seguro y directo Y en este caso el instrumento fue musical Le hicieron que mi esposa Que nunca me ha dicho estas cosas Firme esta Que dice Amor mío Te envío esta guitarra Para que entonces nuestra canción Mis noches instituya Marcela 7 de febrero de 1997 Después de revisarla por arriba y por abajo No he encontrado nada Es que la guitarra no tenía nada Lo que tenía el micro estaba en la funda de la guitarra Y el día D Llegó el 22 de abril Tenía que decir una palabra Que no sé qué cosa significaba Pero era Mari está enferma Mari está enferma Eso quería decir que Todo estaba en orden Que los oficiales del ejército La marina La policía Y la fuerza aérea Habían metido a todos los reales A sus cuartos Que no había nadie en los pasadizos Y que solamente había un Guardia Carrillo Lo que vamos a escuchar Es la grabación del momento preciso En el que se informa Desde dentro de la residencia Que todo está listo para entrar Si las condiciones son favorables El día de mañana Comunicarnos Condiciones Serpa Cartolini Que esté jugando a fulguito Quiero hacer reconocimiento Que aún no están los centros en el corral Aún no están los centros en el corral Ellos estaban divididos en dos grupos El grupo de mando Que eran cuatro Que eran los chanchos En tres grupos Los chanchitos Y los lechones Que eran los soldaditos Vayan a su dormitorio Vayan a su dormitorio Esta es la puerta Que se tenía que abrir Ese helicóptero advirtió A los emeratistas De que algo malo sucedía E interrumpieron el fulbito Ninguno murió instantáneamente Por la explosión Escuchamos gritos Eplosiones Este es nuestro final Acá creo que hasta aquí nomás llegamos Yo salí rodando Algunos salieron caminando Y por ahí bajaron Los comandos también subían por ahí 71 de los 72 rehenes salieron con viva Dos oficiales murieron El operativo aún se recuerda Como el más exitoso de la historia mundial Pero no se debe dejar de lado el esfuerzo de un grupo Que desde dentro No se resignó Sino que movido por el deseo De recuperar su libertad Y a sus familias Lograron zafar de la locura De Néstor Serpa Cartolino Y del MRTA Paradojas del Perú 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 Paradojas del Perú